Y uno de los temas que se trató esta mañana en conferencia de prensa con los jugadores que participaron fue el hecho de que el Zapriza si logra una ventaja ante el Ediano el próximo miércoles estaría alcanzando los 23 puntos mismos que tiene Pérez Celedón en el certamen Un día después Pérez Celedón tendrá que visitar la cancha del Alejandro Morera Soto Para el Zapriza que es más conveniente que la liga gane y siga o que más bien termine con su mala racha o que Pérez Celedón gane y que siga esa mala racha de la liga deportiva lajuelense Pues Douglas Equeira contestó a esa pregunta Primero dijo que prefería un empate y luego fue honesto en decir que prefieren que Pérez Celedón pierda ante la liga deportiva lajuelense para así ellos apoderarse de la primera posición